Pero que si vamos a recordar los temas sabrosos, como siempre, ritmo colombiano Sonido, ritmo colombiano, Toluca Vamos a iniciar con un tema sabroso, nada más, nada menos, escucha como inicia el sabor De Toluca para el mundo entero, dolor y corazón Ya con sonido, ritmo colombiano, el número uno Escucha el sabor de la música Vamos a recordar los temas sabrosos Sonido, ritmo colombiano, Toluca La idea perfecta, sonido, ritmo colombiano Y dice, salud por mi compañero Recoberto, el creador, de los robos perrones La idea perfecta, sonido, ritmo colombiano Venga y dice, vamos a recordar los temas sabrosos Cumbia Josué Texas es ritmo colombiano Venga y dice, con sabor, se llama, se titula, el cóndor pasa Sonido, ritmo colombiano, Toluca Esta noche, siempre con la música sabrosa, ritmo Sonido, ritmo colombiano, Toluca Y nos vemos Con un cartón de super lujo 15 de agosto Sonido Freddy Freddy Vick, la voz Oliver, la voz Toda la banda, Yesam, la María Atanasquillo Y dice, y un poquito, son, 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 son Ritmo colombiano Un poquito de tamborcitos Ritmo Y un poquito, de tamborcito Y dice, Carolina Báilale a China La idea perfecta Vamos a empezar a bailar Escucha los tambores Escucha los tambores Escucha los tambores con sabor Ritmo Josué Texas es ritmo colombiano Venga el sabor De las cumbias sabrosas Vamos a recordar Aquellos tiempos De las cumbias sabrosas Chumbito Ritmo colombiano Copenca Copenca Es esta noche Hitonga Y el cirujón Es bequenca locos Chircomanía KFD Santiago Oye siempre Copenca Ritmo Colombiano Venga los amores Chircomanía En los tambores Ya presente Las famosas perras La niña De las ruedas visuales Venga el sabor Sonido Ritmo colombiano Toluca Venga como dice Dice para el tronco De tilapa salsera La banda ginger Siempre 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 Desde San José Guadalupe Sonido Ritmo Colombiano Y soy con el perfecto Y soy con el perfecto Ritmo colombiano En la banda De Nescoador En la Crespa Casi loca Para Maggie Luna Para Carlos Nelly El famoso Javis Siempre Para siempre Sonido Ritmo Colombiano Toluca Venga como dice Solo Venga ritmo sabroso Dice con queza Dice con cariño Y mucho amor Para mi esposa Angie Toluca El famoso Goss Y el con su padrino Sonido Ritmo colombiano Toluca El original Ritmo colombiano 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 Gracias por ver el video.